Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal, llega y lo que quiere es pecar, música que quiere bailar, ya no la paro, a veces mira raro y se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la como entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga, se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la como entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga, me tira pa' que yo la pruebe, se pone olorosa y me gusta como huele, Instagram privado pa' que nadie la vele, se puso bonita porque sabe que hoy se bebe, a portarse mal pa' sentirse bien, no quería fumar pero le dio el pen, una Barbie pero no busco un Ken, siempre le llego cuando dice ven pa' portarse mal, se viste bien, dice la verdad y a veces miente también, apaga las notificaciones en el cel, ya tiene lo suyo pero hoy quiere joder y yo le di por el expreso, ella en el cuello de beso, le hice tiempo como un preso, si la ves no la bletezo, que se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la como entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la como entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga, haciendo lo que no se debe, y parisea de Vilna Hueve, no es una diabla pero dejo que me queme, y no me busca pero dejo que me lleve, me haga todo lo que ella quiera, sabe bien que no es la ultima y tampoco es la primera, cuando ando en la calle a la tema coge la acera, salio de la casa directo a la carretera, y yo le di por el expreso, ella en el cuello de beso, no hice tiempo como un preso, si la ve no le hable de eso, que se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la como entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga, me 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 Gracias por ver el video